¡Ahora sí, bro! ¡Arrancamos los cuartos de final, bro! ¡Cami, cómo son los formatos, bro! ¡Este! ¡Los cuartos de final van a ser... Ya va que no veo... Cuartos de final van a ser... 40 segundos ida con temática y la vuelta va a ser un beat mod que eso, por supuesto, no lo tiene aquí nuestro querido Night Queen los competidores van a tener la oportunidad de elegir sobre qué ritmo fluir, bro ¡Oh, shit, bro! ¿Quieren nombrarlos? A ver... ¡Llevo, llevo, hermano! Entonces, el beat mod, bro, lo eligen, el que gane el piedra, papel y tijera y son Bumba, Cumbia, Drumless y Doble Tempo, bro así que, bro, fuerte, fuerte, llevo, hermano ¡Vamos! ¡Entonces, Juli! ¡Primera batalla de cuartos de final! ¡Que venga! ¡Que venga Tio Rema! ¡Contra SNO! ¡No! Dime un número del 1 al 4. Ganaste. Sí. Entonces empiezo con la temática. No, no, no. Tú puedes elegir quién arranca. Ah, ya. Bueno, es yo, él, es yo. Son 40 y de vuelta. Ya. Arranco entonces con temática. Ok. Dime este número. Del 1 al 4 es 3. Ok, el 3. La temática va a ser PRODUCTO PRO. ¡Dame un 9Q! ¡Los 11 que produjo PRODUCTO PRO! ¡Dime este número de 9Q! Quiero que todo en Argentina demuestre lo que podemos hacer en el Parque Centenario, bro. ¡Que toda la capital no hay nada! ¡Que no! ¡Ouuh! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Soy el entrenamiento, produzco tu habilidad. Yo soy el pensamiento, produzco la realidad. Y mi cabeza tiene una empresa equilibrada en calidad y cantidad Mi producto es puro, mi producto es puro Así como un carbón que se transformó en diamante Salí de Helander con este producto puro Y lo empurezco por cada vez que hable Abro el abletón y saco una pista Abro mi voz y saco un frista Y producto lo alquimizo, convierto el infierno en mi paraíso Y el cobre en piedra, alquimiza Pienso en pistas, pienso en freestyle Pienso en mixtap, pienso en zigzag Pienso en mirap, pienso en vidra y pienso en incienso Lo produzco cuando hablo y lo hablo cuando pienso Muy lindas esas cosas Vos en la mente tenés una empresa que cambie las cosas Que hay más de un producto que arruina las nozas Yo soy como quiero, frases hermosas Yo sí, vas a perder, vas a perder yo Estás cambiando productos como alquimia Pero la alquimia no me paga el alquiler ¿A dónde estoy? Sigo rapeando, sigo trabajando esclavizado Por un producto de mierda que no necesito Pero te pone la publicidad pa' que sientas el incito La incitación, yo rapeo, siento excitación Pues no, qué mal que estás Replanteátelo, sentí tus sentimientos O el producto te lo saca, te saca el ego Como si fuese el pasar del viento Lo mío llegué y ya, más que quise el evento Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Pero me bipartisan Como teorema dono el piedra papelotijera Tiene la libertad de decirnos Sigamos con bumba, cumbia Teorema elige Bueno, bro, no ganaste el Piedro por el Tierra Arranca Snow, termina Teorema Oh, shit, bro, es llamo y llamo, hermano Patasón, te cuantas, te cuantas, te cuantas, te cuantas, te cuantas, te cuantas y te cuantas Y tiren a toda la gente, las tiren a toda la energía ¡Dale, bro! Libre, bro, libre Libre la vuelta, bro, libre la vuelta, bro Hijo de la vida, ay, ay Ya saben, gasean, hermano Yo hago freestyle 100% improvisado Voy a escuchar, pensar, todo sistematizado Como todos los que están acá Ahora hicieron una guerra de cuatro barras Voy a cuatro barrias, qué mal que estás, qué asco que me das Te cupiría la cara, capaz que así tan contento no te va Pero tengo que intentar frustrarte Tengo que intentar hacer algo de esta mierda porque la mierda es arte Porque para algunos la caca es suerte Para otros la frustración de ver la muerte Es yo, para mí eso es todo lo contrario y todo lo que coincide con verte Así de simple, porque es lo que sos yo Soy lo que soy, me analizo, me veo dentro Vos lo único que haces es hablar por fuera Hablar, sistematizar, criticar toda esa mierda Yo criticar al que critica, esa es la jerga Y hago el tempo, no lo pierdo, vago Fluyo con entrenamiento, desde el crecimiento, vago Si tú me escupes dentro de la cara, nado entre tu saliva Y la convierto en lago, bien lo hago Fluyendo entre esto, viento entonado Es un aspecto que no tengo sistematizado Lo tengo ejemplificado, matematizado Dejo más cansado, hasta el más alzado Fluyendo avanzado, lo hago sobre el drumless Me arde por la sangre y en la carne Arde al destinarme, al escribir mi destino Soy escritor y director, dime Teo Tarantino Soy el que se fue, el que rapeó con la fe Haciendo esto, yo te veo aterrado Fluyendo entre medio, complicado con el formato Y yo canalizando como Keops y Akenato Tiempo, 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 bro Ok, jurado, a la cuenta de... Tres, dos, uno ¡Pasa teorema entonces, bro! ¡Pasa teorema!